...y para la subpersona, pero además el lanzamiento de la candidatura de Walter Rijo a la Intendencia, Eduardo Rodino a la Diputación. Impresionante, la verdad que realmente impresionante. Nosotros estamos acostumbrados a que las manifestaciones políticas en la frontera sean bastante distintas al resto del país, se caracterizan por la garabía, por el colorido, pero la verdad que lo de ayer fue una cosa que a nosotros nos desbordó completamente las previsiones, porque, vea usted, creo que fue un acto digno del cierre de una campaña electoral. Ya me había dicho Sanguinetti que no me iba a asombrar porque cuando él vino el año pasado también fue algo realmente descomunal, pero francamente nos llamó mucho la atención, sobre todo el entusiasmo de la gente y la tensión con que la gente escuchaba, porque dentro de lo que es una fiesta, dentro de lo que es el bullicio tan característico de Rivera y de otras ciudades fronterizas, pero también había una ansiedad de la gente de escuchar los mensajes de los diferentes oradores. Yo diría que ese fue el horario protagonista, el pueblo de Rivera. En lo demás, nosotros en Minas de Corrales, de mañana, nos encontramos con una multitud, y hoy usted puede ser testigo de lo que está sucediendo en Tranqueras, en una noche realmente inclemente. Y en cuanto a las candidaturas, yo digo que, mire, en esto hay que estar contento, en este transitar tan duro en que consiste la política, hay que tener ganas y hay que sentirse a gusto y hay que estar contento con lo que uno hace. Y yo estoy contentísimo porque venimos con una propuesta creíble, venimos con una propuesta seria, creíble y seria por la propuesta en sí misma, no venimos a proponer utopías, venimos a proponer Uruguay que ya tuvimos, que fuera de los vallistas y que de la mano del vallismo vamos a recuperar. Pero venimos a promover paraísos, venimos a comprometernos con el Uruguay que ya conocimos todos, pero también la propuesta es seria por la gente que apuntó a la propuesta. Yo no propongo como candidato a presidente a ningún improvisado, a ningún aventurero, propongo el último gran presidente que tuvieron los orientales, que además tuvo un resultado tremendamente exitoso en lo que más le duele a los uruguayos que en lo económico, y para el departamento en estos tiempos en que se dice, y yo comparto, de que hay que manejar los asuntos públicos con criterios empresariales, bueno, yo estoy proponiendo dos personas jóvenes, a Tito Riesgo y a Rodino, dos empresarios exitosos, pero además dos hermosos seres humanos. Porque si bien es cierto que los países hay que manejarlos con criterios empresariales, no hay que olvidarse que un país no es estrictamente una empresa. En una empresa lo que importa es el estado de los bienes materiales, de las cosas, y en un país lo que importa es el estado de los hogares. Y estos son dos empresarios, lo cual se compadece con los tiempos modernos y los requerimientos que a la democracia moderna les imponen estos tiempos alucinantes, pero como a su vez son grandes seres humanos, también se compadecen con ese humanismo que tiene que implementar el manejo de la cosa pública. Por otro lado, cuando pido el voto para nuestra lista, para darle al doctor Sanguinetti una gran bancada parlamentaria, estoy pidiendo el voto para la bancada que ha presentado más proyectos de ley en esta legislatura, la que ha recorrido más kilómetros dentro del país y también la más coherente y la más desinteresada, porque fíjese que cuando nos viven por desaparecidos, cuando nos quedamos afuera de la coincidencia, cuando preferimos quedarnos con los principios, aunque quedarnos con los principios teníamos que pagar el precio de quedarnos sin los cargos, la 94 sigue con la bandera levantada, y es esta realidad que reúne multitudes en todo el país. Usted habla del doctor Sanguinetti como candidato a la presidencia, los sectores del oficialismo hoy dicen que el doctor Sanguinetti no es un hombre progresista por el hecho de que estuvo contra la ley de empresas públicas, ahora el tema de la reforma constitucional también dio mucho que hablar, ¿usted cómo ve esa situación, sobre todo con esos dos grandes temas? Bueno, lo que pasa es que si se quiere seguirle faltando respeto al intelecto del pueblo uruguayo, que cada uno juegue su juego. Por ejemplo, acá parecería que se esquematizan los conceptos. La palabra reforma implica, desde el punto de vista del oficialismo, progreso. Y yo digo, hay reformas para progresar y hay reformas para asumir al país en el atraso. Yo este local lo puedo reformar, pero lo puedo reformar para hacerlo más confortable, o lo puedo reformar para hacerlo inhabitable. Yo considero que cuando nosotros nos opusimos a la ley de reforma al Estado, a aquella ley, impedimos que el Uruguay retrocediese 100 años, porque defendimos una obra comunitaria, defendimos una obra del Estado vallista que este gobierno quiso arrasar, y defendimos una de las mejores empresas de Latinoamérica, ya no de Uruguay, Antel es una de las mejores empresas de Latinoamérica, con unas ganancias extraordinarias, y la prueba está, mire, recién me lo comentaba nuestro diputado Rodino cuando veníamos para acá. ¿Qué cosa más curiosa? Hace un año Antel era un desastre y había que venderla, y ahora resulta que Antel le está dando a la ciudadanía uruguaya unos adelantos y unos beneficios que nosotros mismos nos imaginábamos. Ahora, por ejemplo, da lo mismo llamar de Montevideo a Piriápolis, que llamar de Montevideo a Bella Unión, que queda en la otra punta del país. O sea que yo creo que el oponernos a aquella ley de empresas públicas fue justamente defender la posibilidad de que Uruguay se adentrase en el futuro, en el futuro y en el porvenir, que es una cosa distinta, en cuanto a la reforma constitucional, el mismo concepto. Mire, Uruguay tiene un drama, y el drama consiste en que acá seguimos con las mismas reglas de juego, aunque cambió el esquema político. Uruguay tenía representación proporcional integral para repartir las bancas, y tenía dos partidos políticos. Hoy tenemos cuatro partidos políticos y seguimos con el mismo sistema de reparto de bancas. Por lo tanto, acá, gane quien gane, no tiene las mayorías para gobernar el país. Y hoy, la gran dicotomía en el mundo moderno se da entre dos tipos de democracia. La democracia eficiente, que es la democracia que tiene respuestas ágiles para los problemas cada vez más distintos que los tiempos modernos le presentan a los gobiernos. Y la democracia impotente, la democracia impotente en la cual el individuo sí vive en democracia porque elige sus autoridades, pero después la trabazón del sistema frustra las mejores intenciones. Y al trabar el accional del gobierno impide un gobierno dinámico, como es el requerimiento de los tiempos modernos, y va frustrando al individuo dentro del sistema democrático. Yo considero, y esa fue la propuesta de la 94, que Uruguay tendría que haber aceptado el desafío cívico, haber tenido el coraje de hacer lo que están haciendo otras naciones, que frente a la trabazón de cada uno de los sistemas, con gran valor cívico, se le está otorgando mayorías parlamentarias al que gana las elecciones. En España, por ejemplo, el señor Felipe González, con el 36% de los votos, obtuvo el 48% de las bancas. La señora Thatcher gobernó 14 años en Inglaterra, nunca tuvo más de la mitad de los votos, pero en 10 de esos 14 años tuvo más de la mitad de los congresistas. Y lo mismo ocurre en Francia, en Portugal, Italia. El año pasado se sacó de encima la representación y proporción integral. ¿Por qué? Porque las naciones modernas se dan cuenta de que a los gobiernos hay que facilitarle la tarea justamente de gobernar el país. Esta reforma que rechazamos, mantenía prácticamente la misma regla de juego, mantenía al Uruguay sumido en la trabazón. Y mire, yo no estoy para vender el espejito de colores a la gente, porque yo qué podía hacer. Votar la reforma y después venir a pedir al Tranqueras el voto a la gente. Y a decirle a la gente, con esta reforma, destrabamos el sistema sabiendo que no era cierto. No, 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 mire, yo para mantenerme en política, no he necesitado nunca mentirle a la gente. Y a esta altura de mi vida, no voy a dedicar a hacer lo que nunca hice, justamente que vender espejito. ¿Podemos analizar un poquito el tema de la descentralización en el futuro del país? Porque la gente del interior vemos con mucho dolor a veces que muchos temas se traban, se demoran, por el hecho de que son atendidos para el interior. ¿Usted cómo ve al Partido Colorado en el gobierno, Montevideo Interior? Bueno, pero si usted quiere también se lo vincula un poco con esta reforma que se rechazó. La 94 había hecho propuestas descentralizadoras. Por ejemplo, la 94 propuso que las juntas locales fuesen elegidas por los vecinos de cada localidad conjuntamente con las elecciones nacionales. Y eso tampoco estaba en el proyecto de reforma. Y la 94 también había propuesto pautas muy concretas de descentralización del Estado, que lamentablemente tampoco fueron contempladas. Entonces yo digo, hasta por este tema que para nosotros es muy importante, hicimos bien en rechazar esta reforma, porque yo prefiero intentar una gran victoria al Partido Colorado con esta regla de juego. Que son más o menos como la regla de juego que nos proponían los reformistas. Y después de las elecciones, con la victoria al Partido Colorado, salir entonces, sí, lejos de las próximas elecciones, a realizar una gran reforma constitucional que ponga al Uruguay en la senda de las naciones modernas. Y en ellas, tendremos que tener en cuenta tres elementos fundamentales. Gobernabilidad, posibilitarle al Presidente de la República que gobierne el país. Descentralización del Estado y disciplina partidaria, porque tampoco eso estaba contemplado en la reforma constitucional. Y sin disciplina partidaria, ¿para qué vamos a reformar la Constitución? Si después de las elecciones, cualquier diputado, cualquier senador, cualquier edil, hacen lo que quieren con su banca y no respondan ni siquiera al programa con el cual lograron el voto de la ciudadanía y lograron acceder a sus cargos. Para finalizar, su mensaje a la población de Tranqueras y al Departamento también, sobre la expectativa que puede tener con el actual diputado Riego y el futuro diputado Rodino en los puestos de Intendente y de Diputado después de las próximas elecciones. Yo creo que el mensaje lo está dando la misma ciudadanía de Rivera porque esta respuesta popular me parece que es un poco una aurora de esperanza para nuestro grupo en el sentido de que es lo que la gente quiere. Yo reitero, estamos proponiendo una fórmula joven, moderna y trabajadora. Ustedes se cuentan, tanto el Tito como Eduardo, después que perdimos las elecciones, que el partido perdió las elecciones, a los dos días de perdida de las elecciones estábamos en la esquina de nuestra departamental en un gran acto público al lado de los que habían luchado por el partido. Y de ahí en más seguimos recorriendo constantemente el país y el departamento. Cuando yo le vengo a pedir el voto a la gente para Walter Riego y Eduardo Rodino, se la estoy pidiendo para dos personas jóvenes, empresarios, pero seres humanos que no se olvidan de sus orígenes y que por sobre todas las cosas priorizan a la gente. Pero también estoy pidiendo el voto para dos personas que no se van a borrar, para dos personas que van a seguir recorriendo el departamento, para dos personas que van a seguir escuchando a la gente y para dos personas que sin el sí obsecuente a todo lo que se pida, van a tener la sensibilidad suficiente como para que la gente vea que de los cargos públicos se puede hacer mucho por el pueblo. Por ese sentido, yo creo, mi expectativa es esa. Un gobierno eficiente, pero humano. En definitiva, un gobierno vallista. Muchas gracias. Gracias a ustedes.